¡Ah, ah, ah! ¡Just more life! Nueva edición especial Fiat 120 aniversario. Fiat 500X con todo este equipamiento por 13.900 euros. La oportunidad de tu vida aquí y ahora en Gama Fiat con hasta un 40% de descuento y 10 años de garantía. Hermanos Mateo Lorenzo, Polígono Industrial Las Casas, Soria. La grandeza de los niños es que nunca dejan de soñar. Muchas veces, hacer realidad un sueño es más fácil y rápido. Caja Rural de Soria con Apple Pay Ya conoces E.E.Motor, tu centro de venta de automóviles de ocasión en Soria, en el que podrás encontrar vehículos de todo tipo de segmentos. Disponemos de servicio de tasación y financiación de vehículos a su medida. En nuestras instalaciones, contamos con servicio de reparación mecánica, eléctrica y diagnosis para todo tipo de vehículos. Además de servicio de cristalería completa, desde reparación, sustitución y tintado de lunas con certificado de homologación. No lo dudes y visítanos en Polígono Industrial Las Casas, calle I, parcela 233-234. E.E.Motor, tu centro integral de servicios del automóvil en Soria. Constructo, todo tipo de materiales de construcción. Constructo, gran exposición de cerámica. Constructo, taller propio para la fabricación de ferralla. Constructo, la experiencia de toda una vida al servicio de nuestros clientes. Visítanos. Marina Multimarca abre su servicio en Soria para ofrecerte el coche que tú buscas. Localizamos el vehículo que quieres y te lo traemos en un plazo de 7 días. Contamos con garantía propia, certificado de único propietario, de no siniestralidad y certificado de kilometraje. Abiertos de lunes a sábado, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Reserva tu cita previa por las tardes en el 669-491-367. Marina Multimarca, en calle H, parcela 2, del Polígono Industrial Las Casas. Desde Tierras Altas cultivamos nuestras tierras y criamos a nuestros cerdos. Especialistas en productos selectos del cerdo. Jamones, chorizos, salchichones, lomos. En Embutidos La Hoguera creemos que tradición, tecnología e investigación son las claves para la producción de alimentos de calidad. Jamones y Embutidos La Hoguera. Sabor de antaño. Ya huele a San Juanes y por ahí viene. Ya sabes qué camión es. No hace falta que te expliquemos nada. Los toros, la fiesta, balonzadero y el chicote son sinónimos de San Juanes de Soria. Pero también estamos en muchos sitios más. Allí donde está la fiesta, nosotros somos los primeros sin llegar. Bar Chicote, el punto de encuentro para los sorianos desde 1978. Es tiempo de fresas con nata montada. Pero con la auténtica nata montada de Soria. La nata montada de Cañada Real. Por sabor y calidad, elige Soria. Elige Cañada Real. La nata montada de Soria. La nata montada de Soria. En este jueves 13 de junio comienza el séptimo desafío Altojalón. Una prueba que va a recorrer 600 kilómetros con muchos relevistas recorriendo la geografía soriana y aragonesa. La nata montada de Soria. 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 También nos atiende Mario Casado. Mario, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Un año más? ¿Un añito más que estamos aquí en el desafío Alto Jalón? Un año más participando en esta locura, la que llamamos desafío, pero es una absoluta locura. A ver, ¿por qué es esa locura? A ver, cuéntanos, ¿qué es lo que tiene de sorprendente este desafío? Pues lo que tiene que no tiene otras carreras es que nos metemos en un coche por los caminos de Soria, viajando por los pueblos, al lado de un corredor, y sufrimos con él, disfrutamos con él, nos lo pasamos bien con él, y eso es lo bonito del desafío, eso es el desafío. ¿600 kilómetros por delante? 600 kilómetros y a 10 por hora. Y sobre todo muchos y muchos corredores, muchos relevistas. Eso es lo bonito, que todo el mundo participa y todos somos importantes, cada uno es un eslabón en una cadena de corredores, si faltara uno no se podría hacer, porque se cortaría la carrera, entonces hacemos un montón de amigos y nos lo pasamos genial. Cuéntame Mario, de todos los corredores, ¿cuáles te emocionan más, los pequeños, los mayores? Pues los pequeños y los mayores son los que más emocionan, y sobre todo esa gente que se prepara el desafío durante todo el año, esa gente que sí que se le supone un entrenamiento, un esfuerzo constante, con una rutina, después hay gente que ya está mejor preparada, que hace carreras más grandes, y el desafío es correr 10 kilómetros, que también es importante, pero al fin y al cabo ese entrenamiento tiene un plus que da la emoción. Oye, ¿y de todo el recorrido de este año, qué partes, qué tramos te gustan más? Pues me gusta cuando no hace ni frío ni calor, es lo que más me gusta. Sobre todo a mediodía, ¿no?, que si está bien. Sí, cuando estamos a la sombra, pero tampoco hace frío. Oye, pues Mario, muchas gracias por atendernos y suerte en este inicio del desafío. Gracias. En Serviam somos especialistas en control de plagas, abordando el problema de manera personalizada y ofreciendo el tratamiento más efectivo para resolver cada situación de manera eficaz, dando un servicio de calidad y garantía. Trabajamos en toda la provincia de Soria. Presupuesto sin compromiso. Serviam. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Más de 15 años garantizando tu salud y la de los tuyos. Fernando Peregrina, buenos días. Buenos días. ¿Listo ya para iniciar el desafío? Preparadísimo. ¿Cuál va a ser tu misión este año? Pues hacer fotos y como voy a ir en los coches, en el coche piloto, pues ayudar en todo lo que haga falta. Todo lo que haga falta. Todo por dar notoriedad a esta España vaciada, que es una pena y todo lo poquito que se haga, pues ayuda. ¿Qué es lo que más te gusta del desafío? Pues lo que más me gusta del desafío es comprobar que con ilusión en todos los sitios se pueden hacer cosas. Y eso es lo más importante. Aquí en esta zona somos muy pocos. Las iniciativas, la mayoría de las veces brillan por su ausencia y a poco que se haga, se mueve. Porque en un sitio que hay 100 personas, en el momento que haya 102 ya se nota. Y sobre todo, con una buena organización. Sin organización, ¿esto complicado de hacer? Hombre, la organización ya con una experiencia ya de 6 años atrás, ya se va notando que va mejorando y cada vez mejor, cada vez mejor. ¿Y ahora listos para empezar con los pequeños? Pues listos a ver si, hombre, es un madrugón para los pequeños, los padres también es una faena, pero es lo que hay. Hay muchos kilómetros por delante y hay que madrugar. Oye, pues muchas gracias por atendernos y suerte en la carrera. Pues muchas gracias a vosotros. Gracias. ¡Gracias a vosotros. ¡Gracias a vosotros. También estamos con Francisco Javier Sanz Alonso. ¿Qué tal Javier? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal vosotros? Bueno, un año más también aquí en el Desafío Alto Jalón y vosotros también colaborando este año. Por supuesto, por supuesto. Todo lo que sea promocionar el medio rural y promocionar nuestra zona y que podamos ir dándole un poquito más de vida, nos hace falta. Bueno, ¿qué habéis preparado también para todo el recibimiento de chicos que vienen? Bueno, ahora el primer tramo lo están realizando entre los niños pequeños del colegio y llegan aquí, de aquí comenzará la carrera oficial y bueno, les hemos preparado un pequeño chocolate para que repongan fuerza los niños. Y que nuestros mayores también les puedan recibir bien. Por supuesto, por supuesto. De hecho va a haber un pequeño relevo que va a hacer un abuelito de la residencia y se lo va a entregar al primer corredor que es cuando ya comienza el desafío 2019. Uno de nuestros mayores que imagino que ha entrenado bastante. Bueno, ya veremos. Tiene que hacer el ancho del paso cebra más o menos. Esperemos que pueda realizarlo. Pero sí, sí, sí. Todo preparado. Importante esto para luchar contra la despoblación. Algo tan importante que siempre reivindicamos aquí. Por supuesto, por supuesto. Yo creo que toda la provincia, más o menos quitando la capital, estamos en las mismas condiciones. Pero bueno, el sur de Soria, a pesar de que estamos bien ubicados, pues bueno, tenemos un problema que es la despoblación y hay que promocionar la zona. Francisco Javier de San Zalonso, muchas gracias y sobre todo, bueno, aprovechamos y tomaremos un chocolate. Por supuesto, estáis invitados. Muchas gracias a vosotros y como siempre agradeceros el que vengáis a promocionar nuestras reivindicaciones. Muchas gracias. 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 Y os iba a preguntar también. ¿Habéis preparado chocolate? Sí, sí. ¿Qué tal está? Pues dulce, creo que esté. No quiero probar todavía. ¿Os dejan a vosotros también? Sí, sí, claro. Hoy un capricho, ¿no? No se puede dar. Sí. A todos. Vamos, que tenemos a toda la residencia. ¿Cocolate? Bien, sí. Ahí estamos en Margarilla. ¿Mientras haya chocolate? Uy, hay muchos días. Muchos, ¿no? Se adelanta el cumpleaños y muchas cosas así. Y con el tiempo que hace hoy, además. Uy, bueno, bueno. Que sobre todo los que les toca correr al mediodía lo van a pasar peor, ¿no? Creo que sí. Creo que sí. Oye, Manuel, pues muchas gracias. Y bueno, que nos vemos el año que viene también corriendo. Creo que hace falta. Que nos veamos. ¡Gracias! 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 Y correr. Correr. ¡Buen día también! Lo has hecho. Sí. Pues… ¿ �ael? Soleado mejor que lloviendo, ¿no? Sí. ¿Habéis entrenado mucho? Pues... no mucho. Pero... Ya lo habíamos hecho hace otros años, entonces... ¿Y qué es lo que más os gusta de esta prueba? Pues que tenemos que correr y tenemos que llegar a unas metas y tenemos que pasar el relevo. Y sobre todo con la llegada con el chocolate, ¿no? Sí. Que ya hay ganas también, ¿verdad? Sí. Bueno, y hoy nos perdemos un poquito de colegio, vamos a entrar después, ¿verdad? Sí. Que eso también siempre gusta. Sí. Bueno, y para todos aquellos que os ven, ¿por qué les animaríais a que participaran también en este desafío? Porque es una forma de, por ejemplo, este pueblo que no hay mucha gente, pues así mucha gente sabe que vienes de allí y también que es para tus metas, para conseguir metas. ¿Y Renata? Pues a ver, es para que tú puedas correr y participar y hacer ejercicio a la vez que también te diviertes. Oye, pues a las dos, muchas gracias por atendernos y bueno, disfruta también del día. Vale, adiós. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pues con Zacarías también y con Javier estamos, los dos que han empezado también esta prueba. ¡Muy buenos días! ¡Hola! ¡Buenos días! Bueno, que habéis empezado fuerte, ¿eh? Sí. A ver, contadme, ¿vosotros sois de correr mucho durante todos los días? Bueno, salgo a entrenar un poquillo, pero... A ver, ¿qué deportes hacemos? Fútbol. Fútbol sobre todo, ¿no? Claro. ¿Exclusivamente? Sí. No hacemos nada más que fútbol, ¿no? ¡Correr! ¡Correr! Bueno, ¿por qué creéis que es tan importante esta carrera? Pues no sé, porque representa al pueblo, yo creo, porque por estos pueblos así que no hay mucha gente, pues igual lo representa un poco a, no sé, a la provincia y demás. No sé. Intentar sobre todo eso, que venga más gente. ¡Claro! Sí. Sobre todo eso y comer el chocolate, ¿verdad? ¡Hombre! El bizcocho. Tú te veo con hambre, ¿eh? Zacaría. Con ganas de que termine la entrevista y poderte poner las botas, ¿verdad? Bueno. Bueno, vamos a ver qué tal está, ¿no? Sí. Oye, pues a los dos, muchas gracias, ¿eh? Nada. ¡Julia! ¡Adiós! 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 Edu y Alejandro, Alejandro y Edu, buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Cansados? No, 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 mucho… O sea que la carrera nos ha venido cortito, ¿no? Sí, lo mejor es que no perdemos el colegio. Bueno, lo justo, porque ahora tendremos que entrar también, ¿no? No Nada, hoy es el día libre Sí Tenemos que entrar, tenemos que entrar Me están chivando que hay que entrar, ¿eh? ¿No querías escapar ya? Sí Claro, qué bien, ¿no? Mejor corriendo que estar en el cole Pues sí Hombre, aquí también, ¿eh? Hay que ir al cole, que es importante Bueno Bueno, bueno Parece que le va costando un poco, ¿no? Bueno, a ver, que ya estamos terminando el curso también ¿Qué tal llevamos las notas? Bien Bien No está mal Bueno Mejor que el correr Sí Ahí vamos, ¿no? Oye, y contadme, ¿por qué creéis que es importante esta prueba? Porque, sobre todo, colaboramos con un pueblo que tenemos al lado, que es Santa María de Huerta Y, pues, nos lo pasamos bien, ya que vamos todo el colegio Y, pues, nos lo pasamos bien Pues que hay gente que no se mueve en el recreo, no hace nada, está comiendo solo en los bancos Pues ahora ha adelgazado un poco Que no viene mal tampoco el deporte, ¿verdad? No, viene bien ¿El chocolate, qué tal? ¿Eh? ¿El chocolate? ¿El chocolate, no? No Quema mucho un poco Mejor, ¿no? Sí Oye, pues a los dos muchas gracias y pasadlo bien Igualmente Adiós Adiós Roasted coffee beans Roasted on the top I just wanted to have some fun Never wanted roses I just wanted to have some fun Never wanted roses ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!